He aquí una pequeña reseña de algunos de los programas y películas que he estado viendo últimamente. Mi historia con Scott Pilgrim es un poco controversial, porque de hecho descubrí la película porque un actor que me llegaba allá para el 2010 actuó en esta. Y pues sí, me gustó desde entonces bastantes aspectos de la franquicia. Pero bueno, le hicieron un anime y yo sé que en este canal no reseñamos anime, pero pues ya qué. Las siguientes son mis impresiones post de Scott Pilgrim Takes Off, la cual está basada en las novelas gráficas de Brian Lee O'Malley. La cual sigue a Scott Pilgrim, un joven de 23 años de Toronto que debe derrotar a los 7 malvados exes de Ramona Flowers para estar con ella. Me gustaría enfatizar la importancia de ver la película original de Scott Pilgrim antes de sumergirse en esta serie, ya que ahondan en detalles que podrían considerarse spoilers. La serie como tal no sigue la línea de adaptación directa de la película o los cómics, sino que más bien se presenta como un spin-off o un tipo de universo alterno. Aunque no es obligatorio haber visto la película del 2010, sugiero que tal vez deberían de serlo para enriquecer la experiencia de la serie, al permitirse ustedes mismos disfrutar de ciertos guiños y referencias que se entrelazan de manera más significativa con el material original. En particular, este anime se centra en la reinterpretación y expansión de los personajes, destacando el viaje de autodescubrimiento de Ramona como un elemento central en la trama de la serie. Pero a pesar de las descripciones del material original, este programa captura la esencia del trabajo original, explorando temas como el primer amor, la música e incluso la nostalgia. El anime introduce nuevas dimensiones a los personajes y sus historias, brindando una perspectiva nueva a la muy querida franquicia. Me gustó mucho cómo mejoraron a Scott como personaje, él siempre fue pues bien rarito, no sé cómo describirlo. No era tan buen personaje como lo es en esta serie. Yo creo que varias personas después de ver este anime se llevaron la impresión de que Scott pues era medio cool y todo eso, cuando realmente el trabajo original no lo era. Y me parece divertido cómo este anime se esmeró en cambiar ciertos atributos de la personalidad de Scott y después casi ni aparece. Lo cual creo que al final del día prueba que Scott Pilgrim en general puede funcionar sin Scott Pilgrim. No sé, iba a dedicarle un video entero a cómo Scott Pilgrim no es buen personaje, pero ay, pues no sé si les interesa. En todo caso, sí me gustaría resaltar que el desarrollo de muchos de los personajes, especialmente los exes de Ramona, mejoraron un montón. La animación creo que es lo más recalcable de esta serie y pues con mucha razón, ya que ésta se libera de limitaciones y pusieron un montón de secuencias de pelea súper dinámicas y momentos musicales extremadamente vibrantes. El atractivo visual del programa es simplemente inmaculado. La animación fue bastante curiosa, pero muy interesante de ver, especialmente en el último capítulo, con esa última escena de acción, la cual ejecutaron de manera muy buena. Hablando de este mismo capítulo, éste tenía tantas referencias a los cómics, videojuegos y cultura pop en general, que fue muy difícil señalarlos todos, lo amé. Siento que ocho capítulos fueron bastantes para este proyecto y también siento que algunos parecían solo relleno y que pudieron avanzar más rápido con la trama, pero aún así fueron bastante disfrutables. También me hubiera gustado más si no hubieran abandonado a ciertos personajes secundarios de los cómics y de igual manera tuve sentimientos encontrados respecto al manejo de ciertos elementos de la historia. Pero recomiendo ampliamente la serie, tanto los fans de hace bastantes décadas como para los recién llegados. Y como siempre, me gustaría elogiar el hecho que reinventaron esta historia con un nuevo lente a través de la animación. ¿Me gustaría que Scott Pilgrim regresara? Probablemente no, creo que la historia concluyó bien, pero no sé qué opinan ustedes. La reciente película animada producida por Adam Sandler para Netflix, Leo, ha superado las expectativas iniciales, ganándose una recepción sorprendentemente positiva. A pesar de las dudas iniciales sobre su calidad potencial, la película obtuvo en Rotten Tomatoes una puntuación del 78%, pero esta fue respaldada por una impresionante puntuación de audiencia del 94%, basada en un montón de otras reseñas. Contrariamente a las predicciones, Leo resultó ser una película realmente buena, presentando una historia extremadamente conmovedora. La trama sigue el viaje de Leo, un reptil, enfrentando el final de su vida, mientras lucha por dejar un impacto duradero en el mundo. La historia se centra en la crisis existencial de este al descubrir su limitada esperanza de vida y sus intentos posteriores de escapar a la naturaleza. Sin embargo, los planes de Leo se ven continuamente frustrados, llevándolo a convertirse en la mascota de la clase y conectarse en secreto con los niños. La trama toma giros inesperados, involucrando varias cosas re-random, pero a pesar de algunos elementos musicales olvidables, consideró esto un defecto menor en comparación con el éxito general de la película, la cual ofrece una experiencia animada, agradable e inesperadamente encantadora. En última instancia, Leo concluye con una resolución conmovedora, dejando a la audiencia con una experiencia positiva y edificante. No sé, las interacciones de Leo con los niños, actuando como la figura de una especie de abuelo e impartiendo lecciones de vida, añaden una capa hermosa a la narrativa. Debo admitir que quedé muy sorprendida por la calidad de la película. El humor me pareció muy bueno y la animación fue tan expresiva. Y de hecho, la adecuación de Adam Sandler para papeles animados fue muy buena. Creo que en general, Leo es una gran joya, lo cual me pareció muy interesante considerando que se estrenó en un tiempo parecido a Wish de Disney. Solo que Wish no generó para nada de impacto, no logró resonar para nada con la audiencia. Y curiosamente, esta película sí. No sé, siento que está mejor una etapa bien interesante en la animación, ¿no? Y por último, me gustaría concluir con la nueva serie de Netflix, Carol, en The End of the World. Últimamente me han estado dando un montón de crisis existenciales por el hecho de que algún día voy a morir y todos los que conozco van a morir y ustedes también. Y pues de eso se trata este programa, el cual ha generado un impacto significativo entre casi todos sus espectadores. La trama explora temas profundos como el existencialismo, las conexiones humanas y la rutina, presentada a través de una voz única y refrescante en la animación para adultos. La serie se destaca por comunicar mucho con pocas palabras, convirtiéndola en una experiencia obligatoria para cualquier fan de la animación para adultos. En los primeros capítulos de Carol y el fin del mundo, la audiencia se sumerge en una historia que aborda la falta de rutina y la búsqueda de normalidad, temas universalmente humanos acentuados por el contexto del fin del mundo. La narrativa es desgarradora desde el principio y la serie no escatima en explorar emociones genuinas. Carol en The End of the World se destaca por su realismo y realmente se convirtió en una recomendación muy apasionada de mi parte para aquellos que buscan una experiencia impactante y reflexiva. Aunque presenta elementos cómicos, aborda problemas reales como la depresión, la introversión y el síndrome del impostor. Los diseños de los personajes son bastante únicos, especialmente los ojos en forma de lágrima de Carol. Y bien, yo siento que esto contribuye a la singularidad de la serie, pero a muchas otras personas no les gustó para nada. ¿Ustedes qué opinan? Para aquellos enfrentando desafíos similares en su vida, la identificación con Carol y sus luchas personales agrega una capa adicional de conexión que podrían llegar a sentir ustedes con el programa. Así que sí, eso es todo. ¿Qué otra serie le gustaría que reseñara? No sé, me despido. Adiós. Adiós.